Si me llevo a ser rudo, claro, claro que voy a ir por místico, por la cabeza grande. Mira, la verdad fue una noche diferente, una noche que yo no estaba acostumbrado a estar en el bando rudo. En cuanto yo supe que iba con los guerreros laguneros y sabía que ya era el único técnico, dije, ¿por qué no sacar el equipo negro para que la gente regrese ahora sí a unos años atrás? Para que vean que Atlantis maldar con el equipo negro, un equipo muy elegante. Dije, ¿por qué no sacar ese equipo para que la gente recuerde esos grandes momentos cuando mi papá era rudo? Y mira, la verdad pasaron muchísimas cosas, quedé en el agrado de muchísima afición, muchísima gente que no creía en mí. Ahora ya me quedan de rudo, les gustó, pero mira, no sé qué vaya a pasar. La verdad, disfruté muchísimo esa noche en el bando rudo. Me decían que era un Atlantis Jr. desatado, que la verdad nunca lo habían visto, pero el personaje de Atlantis siempre va a ser técnico, entonces no sé qué vaya a pasar. Y vamos a dejarle, ahora sí que como dicen, el tiempo, el tiempo, a ver qué pasa. La verdad, yo me sigo sintiendo súper bien en el bando técnico, pero quiero decir que en el bando rudo realmente lo disfruté, entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, ahora sí que en mi carrera han sido cambios, ahora sí que súper rápidos, la verdad. Yo era un estudiante y un día para otro fui luchador profesional y ahora soy técnico y ahora ve que la gente ya me queda de rudo. Fue un cambio muy rápido, todavía no sé si no voy a ser rudo, si voy a ser técnico. Te digo, yo estoy muy cómodo en el bando técnico, la verdad, toda la afición me ha recibido muy bien. Pero en el momento de que yo supe, empecé a ver yo las redes sociales, cuando yo subí una foto de Atlantis con el equipo negro, y empecé a ver las redes sociales que eran comentarios buenos, de que querían ver a Atlantis Jr. de rudo, pues ahora sí que ni yo sé, la verdad, es algo muy rápido, algo que no pasa por mi cabeza, si realmente ya me voy a ser rudo, voy a seguir en el bando técnico. Como todos los luchadores lo han dicho, la gente, la afición te pone en un lugar, y si la gente me quiere en el bando rudo, pues lo voy a pensar muy bien. Hay gente que me quiere en el bando rudo, hay gente que me quiere en el bando técnico. Mi papá no estuvo en la ciudad ese viernes, entonces mi papá realmente no sabe lo que pasó, él nada más vio la cartelera y vio que iba en un relevo sin trinidad con los guerreros, él no sabe la noticia, entonces voy a esperar a que mi papá regrese a la ciudad y poderle comentar, poderle pedir consejos. Mi padre desde un principio me enseñó del bando rudo, del bando técnico, para ser un luchador completo, y creo que este viernes lo demostré. Entonces, ahora sí que esperar a mi papá, que él es el que siempre me ha apoyado, nunca lo voy a traicionar, si me voy al bando rudo, jamás lo voy a traicionar, porque él fue el que me dio la mano. Entonces, esperar, esperar a ver qué consejos es el que me da mi papá, porque yo como joven puedo, ahora sí que sin conocer tanto, tanto la lucha libre, puedo decir, claro, yo me voy de este lado sin tener tanta experiencia. Entonces, creo que la persona indicada para todo ese tipo de cosas es mi papá. Él ya probó los dos bandos, entonces, esperar, esperar a ver qué pasa. Como lo dije hace rato, me sentí muy cómodo en el bando rudo, pero también me siento súper cómodo en el bando técnico, y pues bueno, ahora sí que si me vuelvo rudo, pues echarle muchísimas ganas, porque Atlantis Junior siempre ha aprovechado todas las oportunidades que el Consejo General de Lucha Libre le da. Si me llevo a ser rudo, claro, claro que voy a ir por místico, por la cabeza grande. Siempre, aquí en el bando técnico también, me voy a ir por las cabezas grandes, sea un último guerrero, un gran guerrero. Con gran guerrero para rehacer los nuevos guerreros de la Atlántida, pues creo que lo voy a disfrutar muchísimo, y creo que será una gran oportunidad para mí, pero no sé qué vaya a pasar. Ahorita los Atlantis están más que unidos, más que unidos, y buscar oportunidad con mi papá. A ver qué pasa, a ver qué pasa, vamos a dejar el tiempo al tiempo, a ver qué pasa. Yo estoy igual de asesor como ustedes, de saber esa noticia, a ver qué llega a pasar. Es un proceso que yo en lo personal tengo que pensar, platicar con mi papá, platicar con el Consejo General de Lucha Libre, para ver qué pasa con la carrera de Atlantis Junior. Mira, si un rudazo de cinco estrellas lo dijo, todo el tiempo estaban en el bando rudo, y si él lo dijo, fue por algo, ¿no? También en el vestidor, él me felicitó, le quiero agradecer de todo corazón, y creo que eso hace que me dé más confianza, ¿no? Él me ha dicho que esa noche me dijo que yo me vaya al bando rudo. La verdad, bajé súper emocionado, con adrenalina al tope, pero vamos a esperar. Creo que si él se dio cuenta que yo tengo las ganas, y yo he entrenado con él, le agradezco de todo corazón que me haya aceptado como un alumno suyo. Y si me vuelvo a ser rudo, pues ahora sí que pedirle todos los consejos al último guerrero, con mi papá también, que él también lo vivió, con una pareja, si llego a ser pareja con él, si llego a ser pareja con su hermano, creo que va a ser algo motivante para mí, el poder recrear los nuevos guerreros de la Atlántida, sacar nuevos castigos, sacar nuevos equipos, nuevos colores. Entonces, si el último guerrero lo dijo, pues ahora sí que me quedo sin palabras, agradecerle de todo corazón de que cuente con todo mi apoyo, de que si yo me voy al bando rudo. Si él lo dijo, es por algo, ¿no? Mira, ahora sí que yo no pensaba, yo no pensaba que fuera a tener tanto impacto, ahora sí que en las redes sociales, el ver que Atlantis Jr. estaba de negro y luego en redes sociales lo compartían, ahora sí que en varias páginas de Facebook, de Twitter, en YouTube llegó a salir y había puros mensajes positivos. Entonces, pues ahora sí que me quedo sin palabras, ¿no? Realmente yo no sabía que fuera a pegar tanto. Yo lo hice porque iba en el bando rudo, quería que la gente, ahora sí que, bueno, yo sabía que muchísima gente le gustaba, ¿no? El equipo negro de mi papá, ya sea con azul o con rojo, que fueron los colores clásicos cuando mi papá regresó al bando rudo. Pero la verdad no, la verdad me quedé sin palabras. Yo no pensaba que la gente fuera a apoyar tanto esa decisión de yo portar el equipo negro. Pero, pues bueno, te lo juro, yo me quedo sin palabras. Ni sé lo que pasó esa noche. Imagínate con toda la adrenalina que yo tenía. Estaba al tope, realmente yo lo estaba disfrutando. Me desaté, quise ver cómo era un Atlantis Junior en el bando rudo. Y creo que sirvió muchísimo. Hizo que yo abría los ojos, que varias personas ahora sí que se dieran cuenta de que Atlantis Junior está bien preparado. Entonces, pues bueno, ahora lo disfruté muchísimo. Nos dimos con todo, con Místico. Los guerreros me ayudaron muchísimo arriba de un ring. Ellos me ayudaban a decir, ahora acá y ahora acá y muévete para acá. O sea, era la primera vez que yo iba de rudo. Bueno, la primera vez fue en Guadalajara, pero fue muy diferente. En el bando rudo, pues ahora cambia completamente. Es un estilo muy diferente. Pero le agradezco al último guerrero que me haya apoyado muchísimo. Y si él dice que el bando rudo me pertenece, es por algo, ¿no? ¡Gracias!